Ya estamos en Jaipur, vamos para el fuerte, pero pues vamos en un elefante. Y esa es la colita del elefante. Y ahora te cuento, vamos como es tu señor. Y está muy interesante, muy muy padre. Por allá se ve todo el fuerte. Y bueno, pues aquí vamos con el elefante. Mirá, ahí viene uno. ¿Lo ven? Ahí está, el de nosotros. No puede caminar. Estamos muy pesados. Y ahí van los elefantes caminando, ¿cómo no? Si está lloviendo, traen un paraguas aquí. Todo, todo. Todo estaba fríamente calculado. Y bueno, esto es impresionante. La vista que se comienza a ver. Vean, vean por favor, los colores que les ponen a los elefantes. Y por allá se ve el fuerte. Y a toda la gente aquí caminando, los saques por allá. Que esto se parece mucho a la, como a la, a la, a la morena china, ¿eh? Pero bueno, seguimos aquí en Jaipur. Bye.